Aquella madrugada Llevabas como solo tu equipaje Tu misma y la pureza de tu ingenuidad Dime como estas muchachita latina En la travesía arriesgaste tu vida Si estas trabajando en esta gran ciudad Golondrina perdida Ilegal y bonita Muchachita latina La calle es tu vida Mas tu triunfarás Muchachita latina La calle es tu vida Mas tu triunfarás Mingo bueno Tu cojito de oro Muchachita latina La gente contigo era muy dura La lengua muy difícil Te entende ni de hablar A veces te trataron de salvaje A veces te dijeron Pa ti aquí no hay na' Mas tu no te perdiste de coraje Y a la calle a ti te lograste trabajar Un día encontrarás Un día encontrarás Un día encontrarás Quien te quiera mucho Y te brindará Su amor y su lujo Cuenta se dará De tu gran bondad De tu gran bondad Golondrina perdida Será un palo tu vida Muchachita latina La calle es tu vida Mas tu triunfarás Muchachita latina La calle es tu vida Mas tu triunfarás Si estás trabajando En esta gran ciudad Golondrina perdida Ilegal y bonita Muchachita latina La calle es tu vida Mas tu triunfarás Muchachita latina La calle es tu vida Mas tu triunfarás La travesía La travesía La travesía La travesía Te va a asustar La travesía La travesía La travesía Puede matar La travesía La travesía La travesía Te va a asustar La travesía La travesía La travesía Puede matar ¡Gracias!